Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de BOTS Bueno, para este avance vemos como Juli y Rapelo van a consumar su amor Realmente fue mucha la indignación que causó en redes sociales la actitud de Juli que solamente por un caprichito no dejó que Mai pudiera comer pues ya varios días sin comer, está muy débil y su amiga le iba a mandar la picada y esta ni siquiera se comió lo que recibió la comida rápida y pues ella solamente quería ir al cubo con Rapelo sabiendo que tiene novio Bueno, hoy veremos qué pasará en este capítulo También se ve que Andrea les dice a los participantes que una simple caída puede marcar la diferencia en una prueba Así que los participantes al parecer se enfrentaron otra vez nuevamente en un BOTSCO cronómetro y se ven varias caídas de beta y creo que también de gamma Lo cierto es que este capítulo estará buenísimo No hay noticias de Rapelo tampoco La cosa está que arde en este desafío Vemos a Gemma llorando, no sabemos qué está pasando realmente Así que pilas pues hoy a las 8 de la noche